ecuaciones de primer grado con una incógnita este es el vídeo correspondiente a la segunda parte de la segunda clase de la cartilla proporcionada por gendarmería publicamos ya la primera parte y esta es la segunda parte ambas correspondiente con la segunda clase continuamos entonces aquí tenemos la forma general de una ecuación de primer grado o lineal en donde a y b son números conocidos y x que es la incógnita es el valor desconocido por ejemplo si tenemos 2x más 1 igual a cero a valdría 2 y b valdría 1 x sería la incógnita vamos con el primer ejemplo ejemplo número 1 tenemos una ecuación ya que tenemos una igualdad primer término primer miembro perdón y segundo miembro lo que vamos a hacer inicialmente es eliminar los paréntesis como en el primer miembro no tengo paréntesis baja tal cual sin cambiar nada y en el segundo miembro si tenemos un paréntesis por lo tanto tenemos que centrar nuestra atención en este sector no sólo en el paréntesis sino en el signo que está antes de él si el signo que está antes del paréntesis es negativo esto significa que para hacer que el paréntesis desaparezca debemos cambiar el signo de todos los términos que se encuentran adentro es decir cambiar el signo de 2x y el signo del 3 recordemos que si este término no tiene ningún signo escrito es porque es positivo esto sería lo mismo que decir más 2x más 3 con un menos afuera esto es equivalente a esto por lo tanto tenemos que tener presente que el 2 es positivo entonces decimos si yo tengo un menos el 2 tiene que cambiar de signo el 2 es positivo por lo tanto debe bajar como negativo y lo bajamos de esta manera algo similar pasa con el 3 afuera del paréntesis hay un menos por lo tanto el más 3 baja como menos 3 luego este menos desaparece y también desaparece el paréntesis este menos es el más que se transformó al igual que este otro menos bien a continuación lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de los términos tanto a la izquierda como a la derecha veamos a la izquierda tenemos tres términos y de esos tres términos dos contienen a la incógnita tenemos que identificar cuáles son los términos que contienen a la incógnita esos dos términos bajan al siguiente renglón tal cual están este paso para acá y este paso para acá por otro lado identificamos en el segundo miembro o sea a la derecha del igual cual de los términos tiene x y vemos que acá también tenemos tres términos pero el único que contiene a la incógnita es este por lo tanto este término también se debe agrupar con los con los anteriores en el primer miembro o sea que pasa hacia la izquierda y cambia el signo de menos a más o sea que lo estoy cambiando de miembro estaba en el primer miembro y lo paso para acá estaba en el segundo perdón y lo paso para el primero entonces identifico todos los términos de la expresión identifico las x y todas esas x se van a quedar en el primer miembro las que ya estaban en el primer miembro no cambiarán de signo siguen como estaban mientras que la que estaba en el miembro de la derecha si cambia de signo porque pasa para la izquierda ahora identificamos los números los términos independientes que serían el 2 el 1 y el menos 3 a esos los vamos a agrupar en el miembro de la derecha por lo tanto el 1 y el menos 3 no cambiarán de signo el más 2 como debe pasar a el miembro de la derecha tendrá que cambiar de signo cambiando de más a menos bien ahora ya tenemos las x en un miembro y los números que son los términos independientes en el otro miembro en el de la derecha recordemos de que si tenemos menos x ahí hay un 1 que no está escrito y es como si tuviésemos menos una x hay pasos que con la práctica te vas a ir salteando pero por ahora vamos a trabajar paso a paso entonces decimos sumamos algebraicamente los coeficientes menos 5 menos 1 es menos 6 y menos 6 más 2 es menos 4 y esa es la cantidad total de x que nos queda operamos algebraicamente hacemos algo similar a la derecha con los números sumamos algebraicamente recordemos que si el 1 no tiene signo es positivo entonces tenemos más 1 menos 3 es menos 2 y menos 2 menos 2 es menos 4 finalmente cuando tenemos un solo término este 4 no se encuentra restando sino que adentro de ese término está multiplicando y como está multiplicando pasará dividiendo hacia la derecha recordemos de que cuando algo pasa multiplicando o dividiendo no cambia de signo el menos 4 continúa siendo menos 4 ya que no pasó de restar a sumar sino que de multiplicar a dividir hacemos la división 4 dividido 4 1 y menos por menos es más se aplica regla de los signos entonces tenemos el resultado x es igual a 1 positivo a continuación realizaremos la verificación esto que quiere decir aquí tenemos la ecuación original lo que vamos a hacer es sustituir la x por el valor hallado nosotros hallamos que x vale 1 entonces sustituimos la x por 1 esto es escribir toda la expresión de nuevo pero en los lugares en donde estaba la x ponemos el 1 hallado y realizamos la cuenta que nos quedó por un lado a la izquierda y por otro lado a la derecha importante acá bajo ningún punto se realizan cambios de miembro en ningún lado se despeja lo único que se hace es resolver aquí la cuenta que me quedó y resolver aquí la cuenta que me quedó nunca puedo pasar este 1 para acá o este 2 para acá en la verificación simplemente se sustituye la x por los valores y se hace la cuenta que quedó en cada uno de los lados de manera independiente entonces bueno hacemos lo siguiente 5 por 1 es 5 menos por más es menos por lo tanto es menos 5 el más 2 baja y el menos 1 baja hago menos 5 más 2 que es menos 3 y menos 3 menos 1 es menos 4 que sería el resultado en la operación que tenemos en el miembro de la izquierda por otro lado vamos al segundo miembro sustituimos ya la x y resolvemos esto decimos que 2 por 1 es 2 aquí vamos a hacer una cuenta intermedia para que se pueda comprender vamos a bajar esto vamos a bajar esto y vamos a decir este 1 baja ponemos el menos y hago 2 por 1 es 2 y 2 más 3 luego este menos me cambia el signo del 2 que tenemos acá que era positivo y me queda entonces el más 2 como menos 2 como menos 2 y el más 3 como menos 3 y hacemos la cuenta 1 menos 2 es menos 1 y menos 1 menos 3 es menos 4 como nos salió el mismo resultado menos 4 a la izquierda y menos 4 a la derecha podemos asegurar de que la ecuación está bien resuelta veamos el ejemplo número 2 tenemos paréntesis tanto en el primer miembro como en el segundo miembro recordemos de que si adelante de un paréntesis no hay ningún signo se sobreentiende que adelante de ese paréntesis hay un más y cuando hay un más delante de un paréntesis para que ese paréntesis desaparezca simplemente bajamos las cantidades o los términos tal cual estaban sin alterarse los signos no cambian si era negativo algún término seguirá siendo negativo y si era positivo como en el caso de la x seguirá siendo positivo y eso es todo en el caso de este paréntesis vemos que hay un menos adelante por lo tanto el menos 7 bajará como más 7 y menos x como más x recordemos que a todo esto este menos desaparece cuando desaparece el paréntesis y los signos están cambiados vamos al segundo miembro el menos 3 baja tal cual centramos nuestra atención en este paréntesis y vemos que afuera hay un más por lo tanto todo bajará sin ningún problema tal cual está con los signos que tenían adentro del paréntesis el menos 1 baja como menos 1 y la x que era positiva baja como positiva a continuación identificamos las x tanto a la izquierda como a la derecha tenemos aquí una dos que serían esta y esta que bajan tal cual sin cambiar el signo y acá tenemos otra x pero como está en el miembro de la derecha y la debemos pasar al miembro de la izquierda cambiará el signo y pasará de ser más x a ser menos x los números se agruparán en el miembro de la derecha por lo tanto el menos 3 bajará ya está en el miembro de la derecha por lo tanto no cambia el menos 1 baja y quien pasa hacia el otro lado es el más 16 el menos 16 como más 16 y el más 7 como menos 7 pasa para el otro lado aquí tenemos cantidades opuestas más 1x menos 1x se cancelan ya queda 0 y simplemente me queda 1x en el miembro de la izquierda aquí podemos realizar la cuenta menos 3 menos 1 es menos 4 y menos 4 más 16 es más 12 y más 12 menos 7 es más 5 que sería el resultado final x vale 5 vamos a hacer ahora la verificación tenemos aquí la ecuación tal cual como estaba en la consigna y sustituimos la x por 5 posteriormente procedemos a hacer las cuentas que nos quedaron entonces hacemos 5 menos 16 es menos 11 menos 7 menos 5 es menos 12 y este menos baja para aquí luego este menos me cambia el signo del 12 porque dijimos que si adelante un paréntesis hay un menos y el signo de adentro cambia entonces ese menos se transforma en más y el 11 baja tal cual menos 3 más 4 viene a ser más 1 y de donde salió esto porque la x al sustituirse por 5 me permite esa acción hacer la cuenta 5 menos 1 que es 4 como hay un más afuera sale simplemente como más 4 y menos 3 más 4 es más 1 operamos aquí el menos 11 más 12 que es más 1 y vemos que tanto a la izquierda como a la derecha nos dio más 1 por lo tanto la cuenta está bien realizada ahora nos proponen que hagamos las siguientes actividades el punto 2 de la guía de ejercicios el cual resolvemos a continuación vamos entonces con el punto 2 hallar el valor de x y verificar inciso a aquí tenemos la ecuación en cuestión podemos identificar sus elementos aquí tenemos el igual una vez que identificamos el igual podemos determinar que toda esta expresión corresponde con el primer miembro y esta expresión con el segundo miembro trabajemos inicialmente con el primer miembro notemos que aquí tenemos tres términos el primer término no tiene paréntesis por lo tanto puede bajar tal cual está mientras que el segundo y el tercero sí y tenemos que eliminar dichos paréntesis vamos con el segundo término tenemos aquí el paréntesis y afuera de él tenemos un más entonces todo bajará sin cambiar recordemos que este 4 es más 4 ya que no tiene signo por lo tanto bajará como más 4 sin cambiar y el menos 5 como menos 5x ya que adelante dijimos que del paréntesis había un más por lo tanto baja sin cambiar veamos el último término tengo un menos afuera por lo tanto todo esto cambiará de 6 menos x baja como más x y más 6 baja como menos 6 el menos desaparece y también desaparece el paréntesis veamos que sucede en el segundo miembro tenemos dos términos el primer término tiene un paréntesis y el segundo también vamos a trabajar con el primer término este menos me cambia el signo del 6 que es positivo ya que no tiene signo si no tiene signo es más 6 y baja como menos 6 y menos 5x baja como más 5x en el segundo término tenemos un más delante del paréntesis por lo tanto todo baja sin cambiar el menos 8 como menos 8 y el más 3 como más 3 ahora identificamos tanto a la izquierda como a la derecha los términos que tienen x a la izquierda tenemos 3x menos 5x y más x que bajan tal cual están sin cambiar de signo ni nada porque se están manteniendo en el miembro de la izquierda por otro lado los términos que tienen x del segundo miembro son más 5x y más 3x que pasan acá con los signos cambiados ya que están pasando de la derecha hacia la izquierda los números menos 6 y menos 8 bajan como están ya que no están cambiados de miembro el más 4 y el menos 6 si pasan para el otro lado cambiado el más 4 como menos 4 y el menos 6 como más 6 ahora operamos alquebraicamente con todo lo que nos quedó entonces decimos 3 menos 5 perdón aquí hay algo para cancelar porque acá tenemos más 3 y menos 3 si yo tengo igual valor absoluto pero distinto signo puedo cancelar esos términos directamente entonces nos queda directamente esto para operar menos 5 más 1 es menos 4 y menos 4 menos 5 es menos 9 esa sería la cantidad de x que tenemos menos 9x y al otro lado también podemos cancelar el menos 6 con el más 6 se van y decimos menos 8 menos 4 es menos 12 ahora el menos 9 está multiplicando recordemos que si tenemos un término el 9 lo que está haciendo es multiplicar y no restar ese es un error frecuente de querer que está restando por lo tanto está multiplicando y pasa dividiendo sin cambiar de signo sigue siendo negativo decimos menos por menos más y 12 con 9 no se puede dividir pero si se puede simplificar le podemos sacar la tercera a ambos la tercera de 12 es 4 y la tercera de 9 es 3 decir la tercera es lo mismo que decir dividir por 3 por 3 12 dividido 3 es 4 y 9 dividido 3 es 3 menos 3 en este caso menos 4 y menos 3 pero ya sabemos que como tenemos menos menos tenemos más 4 tercios vamos a hacer la verificación en este momento esta es la ecuación original la escribimos de nuevo pero en lugar de poner x ponemos 4 tercios ya que ese es el valor que hayamos para x entonces la x se sustituye por 4 tercios bien y ahora realizamos la cuenta que nos quedó vamos despacio paso a paso primero vamos con el primer miembro tengo 3 términos y a ver veamos que nos quedó tengo 3 por 3 cuartos en la multiplicación de fracciones se simplifica el cruzado por lo tanto la tercera 1 y la tercera 1 y digo 1 por 4 es 4 y el 1 en el denominador no tiene sentido así que directamente ponemos 4 veamos que pasa acá en este paréntesis tenemos dos términos y en el segundo término tenemos una multiplicación la cual debemos resolver primero en este caso no se puede simplificar el 5 con el 3 por lo tanto directamente multiplicamos recto entonces decimos 5 por 4 es 20 y 1 por 3 es 3 ya sabemos que si tenemos un número entero podemos ponerle abajo un 1 para poder operar y el 4 bajar tal cual luego veamos que pasa acá tengo x que vale 4 tercios pero este menos debía bajar también por lo tanto me quedó menos 4 tercios para hacer esta cuenta rápida lo que podemos hacer es esto por esto más o menos el numerador entonces digo 3 por 6 18 y 18 menos 4 es 14 y el denominador queda tal cual está esa es una manera de operar rápido entre una fracción y un número entero que se están sumando sumando recto acá tengo dos términos tengo que hacer esto primero no se puede simplificar el 3 con el 5 como dijimos entonces hago menos 5 por 4 menos 20 y el 3 queda como está el 6 también baja tal cual en este lugar tenemos dos términos aquí una multiplicación por lo tanto podemos decir la tercera de 3 1 y la tercera de 3 1 y nos queda 4 también como en la operación anterior ya que cuando se transforman estos en 1 directamente nos queda 4 continuemos operando dijimos número más fracción podemos hacer 3 por 4 12 más 12 más 12 menos 20 es menos 8 y el denominador queda como está este menos me cambia el signo del más 14 tercios por lo tanto como era positivo baja como negativo aquí hacemos de nuevo 3 por 6 18 más 18 menos 20 es menos 2 y el 3 baja menos 8 más 4 es menos 4 este más no me cambia este signo por lo tanto desaparece el más desaparece el paréntesis y solamente ponemos menos 8 tercios en este lugar operamos podemos hallar común denominador o alguna otra forma de hacer el cálculo que ustedes prefieren en este caso lo que hice fue hallar el común denominador recordemos que acá abajo del 4 podemos poner un 1 entonces digo el común denominador entre 1 3 y 3 es 3 ponemos el 3 y ponemos una línea de fracción bastante larga y decimos 3 dividido 1 3 3 por 4 12 o sea que seguimos este camino 3 dividido 1 3 3 3 por 4 12 y ponemos ese 12 acá lo mismo con la siguiente fracción 3 dividido 3 es 1 1 por menos 8 menos 8 que es lo que ponemos aquí y 3 dividido 3 es 1 1 por menos 14 menos 14 que es el resultado que ponemos en este lugar operamos en el numerador más 12 menos 8 es más 4 y más 4 menos 14 es menos 10 el denominador queda tal cual está veamos que pasó a la derecha este más no hizo que cambie al menos 4 por lo tanto está así como estaba puedo hacer la cuenta rápida que dijimos hace rato 3 por menos 4 menos 12 y es el resultado más este 2 entonces nos queda así menos 12 más 2 que es menos 10 y el 3 queda directamente de esa forma entonces vemos que nos dio el mismo resultado a la izquierda y a la derecha por lo tanto la verificación es correcta y la ecuación está bien resuelta vamos con el inciso B primer miembro segundo miembro tenemos paréntesis en ambos lados pero ahora debemos aplicar la propiedad distributiva entonces este 4 multiplica a todo este paréntesis por lo tanto debe hacerse la propiedad distributiva de esta manera no nos olvidemos que aquí tenemos un 1 acompañando a la x y decimos 4 por 1 4 entonces tenemos 4x en este lugar y por otro lado hacemos 4 por 1 medio que nos da 2 si quieren hacemos el cálculo aparte tenemos 1 medio por 4 se simplifica cruzado la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2 luego decimos si acá no tengo denominador le pongo un 1 1 por 2 es 2 1 por 1 es 1 y 2 dividido 1 es 2 por lo tanto cuando decimos 4 por 1 medio el resultado es 2 continuemos aquí tenemos una división este 2 me divide a todo este paréntesis por lo tanto podemos escribir la expresión de esta manera como fracción esto en el numerador y el 2 en el denominador la línea de fracción cumpliría la función del signo de división y ahí podemos ver que se puede distribuir el denominador siempre y no al revés no se puede distribuir el numerador pero si el denominador esto que quiere decir que tenemos dos términos aquí arriba y este 2 puede ir para el primer término y para el segundo término quedándonos de esta manera 4 dividido 2 por x o sea que todo esto sería 4 dividido 2 por x y esto sería 10 dividido 2 10 dividido 2 positivo ya que aquí tenemos un más el más está aquí al otro lado simplemente bajamos la expresión hasta que acomodemos a la derecha y decimos 4 dividido 2 es 2 y 10 dividido 2 es 5 ahora sí agrupamos las x a la izquierda y los números a la derecha una aclaración por el momento con todos los ejemplos que venimos viendo siempre agrupamos la x a la izquierda pero no quiere decir que no se puede hacer a la derecha o sea podríamos tener esto a la izquierda y esto a la derecha pero ahora continuemos con lo que veníamos diciendo tengo dos términos en la izquierda dos términos en la derecha aquí tenemos x en estos dos lugares esto como se mantiene a la derecha baja sin cambiar y 2x pasa cambiándose de signo recordemos que si no tenía signo era positivo y pasa como negativo hacia la derecha los números el 5 se queda donde está en el mismo miembro en el que estaba a la derecha y el más 2 pasa como menos 2 hacia la izquierda operamos algebraicamente decimos 4 menos 2 es más 2 ya que acá tenemos más 4 menos 2 es más 2 y por otro lado 5 menos 2 es más 3 el 2 por más de que sea positivo recordemos que no está sumando sino multiplicando ya que tenemos un solo término y ese más 2 que está multiplicando pasará dividiendo hacia la derecha o sea abajo de 3 y tenemos 3 medios o 3 dividido 2 y ese sería el resultado ahora hacemos ahora la verificación tenemos aquí la ecuación original y sustituimos las x por 3 medios todo lo demás baja y acá ponemos x también en lugar de x 3 medios y hacemos la cuenta entonces decimos 3 medios más 1 medio 4 medios ya que si tenemos denominadores iguales simplemente operamos con los numeradores y decimos 3 más 1 4 esto solo porque los denominadores son iguales tenemos 2 y 2 entonces tenemos 4 medios luego decimos 4 dividido 2 es 2 el 4 a todo esto simplemente fue bajando y decimos 2 por 4 8 veamos que pasó a la derecha tenemos dos términos en este paréntesis por lo tanto hay que resolver esto primero simplificamos el 2 con el 4 la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2 y decimos 2 por 3 6 sobre 1 pero podemos no escribirlo directamente y nos queda simplemente 6 ahora hacemos 6 más 10 16 y 16 dividido 2 8 notemos que nos da 8 tanto a la izquierda como a la derecha por lo tanto está bien resuelta la ecuación a continuación veremos dos alternativas acerca de cómo podríamos haber procedido desde el principio con la ecuación notemos que acá tenemos la misma ecuación y lo que no vamos a hacer es transformar esto en fracciones directamente dividimos de la siguiente manera dijimos que solamente se podría perdón que solamente se podía distribuir el denominador por lo tanto eso es equivalente a decir solamente se puede distribuir de izquierda a derecha en la división y decir 4 dividido 2 es 2x y 10 dividido 2 es 5 recordemos que siempre es de izquierda a derecha y nunca así ya no podemos decir 2 dividido 4 por ejemplo eso estaría mal y listo acá ya tenemos una expresión similar a la que teníamos anteriormente agrupamos la x de la derecha los números de la perdón las x de la izquierda los números de la derecha pasamos el 2 dividiendo operamos y ya está llegamos al mismo resultado que era 3 medios era lo mismo que habíamos calculado anteriormente otra opción sobre todo para cuando los números no son divisibles supongamos que acá en lugar de 4 tenía 5 y 5 dividido 2 no se puede entonces en el caso de que haya sido así es conveniente trabajar de la siguiente manera aquí bueno aplicamos distributiva tal cual como ya habíamos hecho anteriormente y esto sí escribimos como fracción si acá hubiésemos tenido un 5 por ejemplo no lo podríamos haber dividido al menos en forma exacta con el 2 o nos hubiese quedado una fracción y es algo incómodo de trabajar por lo tanto lo que hacemos es pasar ese 2 que está dividiendo multiplicando hacia la izquierda eso se puede porque acá tengo una sola fracción grande por ejemplo si aquí tendría un número que se esté agregando no podría pasar este 2 para el otro lado porque primero tendría que pasar esto restando para allá entonces esa es una aclaración que es válida porque nos lleva a cometer errores frecuentes el no tener este conocimiento entonces decimos el 2 como está dividiendo a todo lo que tengo y no hay nada que me estorbe acá puede pasar multiplicando a todo lo demás y cuando decimos todo implica que tengamos que poner un paréntesis entonces aquí bajaría simplemente el numerador ahora aplicamos distributiva 2 por 4 8x 2 por 4x 8x y 2 por 2 4 agrupamos las x que nos quedaron estas dos de este lado cambiándole el signo al 4 no al 8 porque ya estaba a la izquierda hacemos 8 menos 4 4 los números 10 y 4 los ponemos del mismo lugar el 10 no cambia porque simplemente bajó y el más 4 bajó como menos 4 porque tuvo que cambiar de tiempo finalmente 10 menos 4 es de 6 y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo parece que no nos dio 3 medios pero que sucede que estos dos números se pueden simplificar sacándoles la mitad la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2 entonces tenemos 3 medios que es el mismo resultado que ya habíamos obtenido con los otros procedimientos y bien aquí terminamos con la segunda parte de la clase número 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 5 6